Esta mañana tenemos unos invitados también muy especiales para tratar sobre un nuevo libro, un bestseller que ellos han escrito recientemente, de los cuales vamos a hablar. Pero, don Francisco, de repente usted puede dar el nombre del libro, por favor. Así es, se trata del libro negro de la nueva izquierda, Ideología de Género o Subversión Cultural. Es un libro escrito por Agustín Laje y Nicolás Márquez, que esta tarde nos visitan y vamos a conversar de este libro con ellos. Así es, le damos la bienvenida a usted, Nicolás Márquez. Bienvenido usted, Agustín Laje. Muchísimas gracias a ustedes por aceptar la invitación y estamos muy gozosos de que puedan ustedes ayudarnos a desarrollar. Seguramente en este momento la audiencia que se ha conectado estará preguntando qué tiene que ver ese libro que están presentando estas dos personas o que han escrito recientemente, qué tiene que ver con la Ideología de Género, qué relación tiene la izquierda con la Ideología de Género. No sé cuál de los dos podría hablar. Bueno, empiezo yo. Nosotros consideramos que la izquierda tuvo una crisis histórica fulminante que arranca en la década del 60 y llega a su clímax con la implosión de la Unión Soviética. En ese periodo de tiempo empiezan a salir textos intelectuales, teóricos estratégicos, de gente vinculada, por ejemplo, a la Escuela de Frankfurt, algunos años antes también por otras líneas Antonio Gramsci, que empiezan a entender que la clase obrera como sujeto revolucionario de la izquierda ya no le responde más a los intereses del socialismo. ¿Por qué razón? Bueno, porque en el mundo avanzado de Occidente, esa clase obrera había sido absorbida por el sistema. Cuando Marx escribió en el Manifiesto Comunista que el obrero no tiene más nada que perder que sus propias cadenas haciendo la revolución, no era el mismo obrero que estaban viendo los teóricos de mediados del siglo XX. El obrero de mediados del siglo XX era un obrero que ya tenía para perder mucho, tenía para perder su automóvil, su casa, su televisor, su radio, etc. Era un obrero aburguesado como se lo ponía en aquel momento. Entonces los ideólogos, los teóricos de lo que se llamó la nueva izquierda, empiezan a entender esto como un problema y dicen, bueno, se acabó la lucha de clases, ahora tenemos que arrancar la lucha cultural. Ya no se trata de una revolución armada tipo Che Guevara, tipo guerra de guerrillas, golpes de estados, golpes de palacios, sino de una revolución gradual y pasiva, que no se note, pero que tenga la misma forma, la misma fisonomía que la lucha de clases. La lucha de géneros, que está en el corazón de la ideología de género, es la lucha de clases del siglo pasado. Es sumamente importante lo que nos cuenta, pero permítame hacer una breve introducción. En este momento vamos a lanzar un pequeño informe para que también nuestra audiencia sepa quiénes son ustedes y de qué se trata todo esto. Adelante, por favor. Agustín Laje y Nicolás Márquez presentan su último bestseller, El libro negro de la nueva izquierda, ideología de género o subversión cultural. En esta obra los autores afirman la existencia de un neomarcismo y confrontan autores posmarxistas como Ernesto Laclau. La tesis principal del libro es que existe una nueva izquierda que ha dejado atrás la lucha de clases para generar una lucha de género. Es un libro de 300 páginas. Te describen las mentiras que usan los partidos de izquierda en Latinoamérica para captar adeptos en sus pilas y muestra con detalle la estrategia de impulsar la ideología de género y el daño que ésta hace en América. Agustín Laje es de Córdoba, Argentina. Abogado politólogo. Ha escrito cinco libros, tiene estudios de leyes en Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba. Becario en Centro Nacional de Estudios Hemisféricos de Defensa en Washington, Estados Unidos. Nicolás Márquez egresó de abogado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar de Plata en 2003. Docente en la Facultad de Ciencias de la Educación en la Universidad Privada de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino de Mar de Plata en 2012. 12 del día con 5 minutos. Estamos aquí con nuestros invitados Agustín Laje, politólogo y escritor, y Nicolás Márquez, ensayista y analista político. Estamos viendo qué relación tiene la ideología con la izquierda. Hay quienes se preguntan de alguna manera qué tiene que ver la ideología y género con cambiar la cultura social. Lamentablemente la ideología y género lo que quiere es destruir la dignidad. Quiere de alguna manera despojar al ser humano de su dignidad. Y en esta hora, en este momento en el Perú, hay una lucha incesante de padres de familia y de casa de la ciudadanía en general en estar reclamando de que la ideología de género no se imponga en el Perú. Y más aún en los niños, vulnerando sus derechos y por supuesto vulnerando el derecho que tenemos nosotros los padres de poder inculcar esos principios y valores desde casa. Creo que usted estaba pendiente. Yo quiero hacer una aclaración. Esto tiene que ver con la izquierda en ese sentido. En que esto nace como una estrategia de la izquierda. Y de hecho, si nosotros vemos lo que son las movilizaciones de los ideólogos de género, lo que vamos a ver son todos símbolos de izquierda. Es decir, vamos a ver símbolos de izquierda. Pero ¿qué ocurre? Como la ideología de género hoy se ha hecho hegemónica, lo cual significa transversal a todas las fuerzas políticas, es algo propio de todos los sectores políticos hoy en día. Nosotros identificamos el origen y a qué ideología sirve. Pero como es un fenómeno hegemónico, atraviesa todo el espectro político. Eso tiene que quedar claro, porque esta tesis sería fácilmente refutable si me dicen, pero oigan, acá tenemos Kenji que es pro-ideología de género y sin embargo no es una persona de izquierda. Bueno, eso es porque esto es una ideología que ya se ha inyectado en todos los frentes políticos. Sí, nosotros acá hemos estado en los meses pasados haciendo programas diarios de ideología de género y esto surge a partir del descubrimiento de esta ideología en el currículo escolar para la educación primaria, cosa que fue denunciada por padres de familia y desata toda una tormenta. Hay una serie de... la gran mayoría de los medios de comunicación se alinean con esta ideología y hay columnistas y periodistas que asumen el tema este de la ideología de género. Sin embargo, también hay una resistencia grande y esto se grafica en una gran manifestación que hubo en la plaza de San Martín con más de un millón de personas, tal vez, no sé, pero están las pruebas, están los videos, las fotografías y de gente que rechaza la ideología de género. Bueno, hubo que aclarar acá, hemos contribuido en algo a eso, con señalar que la ideología de género no es un invento criollo, pero es algo que viene de muchos años y que ya se ha impuesto en otros países. ¿Cuándo llegó a Argentina? ¿Cómo llegó? Bueno, precisamente la Argentina no tuvo la capacidad de reacción, que sí estamos viendo esta reacción viril, valerosa, de parte del pueblo peruano. En Argentina esto tiene 30 años. Empezó tímidamente con la cuestión del género, con palabritas que aparecen inofensivas, tienen que ver con la igualdad, tienen que ver... Esa máscara discursiva empezó en la época del gobierno de la década del 80 de Raúl Alfonsín. Continuó con diferentes niveles de intensidad, se radicalizó profundamente y alcanzó su auge durante el gobierno corrupto y corruptor de Néstor y Cristina Kirchner. Y desafortunadamente, si bien estamos mejor en cuanto a instituciones políticas y gubernamentales, tiene plena vigencia la ideología de género y ha continuado con las autoridades actuales. Y la ideología de género hoy es parte, no de una currícula que tímidamente habla de género, hoy se les enseña, perdón por la audiencia, pero es un tema grave, pero se les enseña en los programas de educación escolar a los niños a masturbarse, a dos niños si quieren mantener una relación homosexual, cómo tiene que ser la penetración, la introducción, cuáles son los resguardos, etcétera, etcétera. Perdón que esto suene un poco pornográfico, pero esto es lo que se les enseña en Argentina a los niños, a los niños, cómo empezó 30 años atrás con una currícula que incluía la palabrita género de manera tímida, pero esto que hoy parece inofensivo en Perú, por eso me encanta la reacción vigorosa y atenta que están teniendo ustedes, esto en el tiempo progresivamente deriva en un montón de desvíos inaceptables. Y eso es que Argentina no es el país más agravado, ya hay países de Europa que Agustín maneja mucho más... Alemania, por ejemplo. ...el mapa europeo donde se han legalizado aberraciones que él nos puede detallar. Alemania, por ejemplo, en los kindergarten, que no sé cómo le llaman aquí, los jardines de infantes, los maestros juegan con los niños a que los niños se vistan de niña, a que las niñas se vistan de niños, así ellos libremente, supuestamente, pueden identificarse con el género que les guste, ¿no? Haciendo de esta manera que ese hecho sea natural y aceptable para ellos. Exactamente. Y también habría que resaltar que aquí en Perú son 7 años que llevamos ideología y género, si bien es cierto que no se ha dado cuenta recién aquí en la inclusión en la currícula escolar. Cuando se ha visto que se ha inmerso allí en la currícula escolar es que el Perú ha reaccionado. Si bien es cierto, hemos tenido, pero así, como cuentagotas... Es cuentagotas. Exactamente. Y se ha venido como a derramar el vaso de agua con la inclusión de los términos que confunden a los niños. Que pueden hacerlo en los adolescentes o de repente en los 18 años, al fin y al cabo, es decisión de la persona si acepta o no acepta hacerlo. Pero en cuanto a los niños, los están confundiendo. Lo que pasa es que una revolución cultural implica cambiar la manera de ver el mundo. Totalmente. Eso es. No es fácil hacer que una persona adulta cambie la forma en que vea el mundo. Ya a partir de cierta edad uno se ha formateado de cierta manera, con ciertos valores, con ciertas pautas culturales, y es muy duro poder hacer esa revolución en la mente de una persona adulta. Es por eso que va a haber un cambio. Pero no una revolución de paradigma. Puede haber una cierta reforma. Es un reformismo cultural. Pero la revolución cultural está en los niños. Y por eso ya teníamos ideólogos del género. Fíjense qué viejo que es esto. Esto no es nuevo. Los ideólogos del género ya estaban pensando en la década del 70 cuestiones como la siguiente. Jolamit Firestone es una feminista académica muy leída hoy en todo el mundo, que en la década del 70 sacó un libro que se llamó El Género en Disputa. Perdón. La Dialéctica del Sexo. La Dialéctica del Sexo. Y ella ahí afirmaba que después de la revolución del feminismo, iba a haber tanta libertad que los adultos iban a poder tener sus relaciones sexuales con los niños. Y que en la familia también las relaciones sexuales entre padres e hijos tenían que ser la norma para acabar con el tabú del incesto. ¿Cuál era la manera de acabar con el tabú del incesto? Que la primer felatio del niño fuera hecha por su madre. ¿Para qué? Para corromper el vínculo familiar. Porque la revolución tiene que ser, insisto, sobre la mente del niño. La destrucción de la... O sea, para hacer una revolución cultural hay que romper con una tradición cultural. ¿Cuál es la tradición cultural de Occidente? O mejor dicho, ¿cuáles son las instituciones custodias de la tradición cultural de Occidente? Yo diría que las iglesias, porque hay una tradición cristiana en Occidente, y la familia. Por eso hay tanto odio a la cristiandad, y a la familia hay que tratar de corromperla y reventarla por todo concepto. Una a partir de las aberraciones que estaba explicando Agustín, y en pasos más audaces, como sucede en gran parte del mundo, directamente no ya pervertiendo el vínculo entre un hijo y una madre, sino directamente promoviendo el asesinato a través del aborto. Y con esto se trata, don Francisco, de que a nivel mundial traten de quebrar el concepto natural, científico y moral. Y quieren destruir con esto a la familia. No hay otra cosa más. Sí, yo quería regresar a algo que les pueda resultar demasiado elemental, pero para nosotros es clave, porque la defensa que hace el gobierno y el Ministerio de Educación a la ideología de género, primero es que niegan que la ideología de género esté dentro del currículo escolar. Y después niegan que exista la ideología de género. No existe. Mire, a nosotros suena petulante o pretencioso decir que somos dos expertos, pero digamos que hemos escrito un libro y nos ha llevado muchísima investigación. O sea, lo que sí nos podemos jactar es que algo sabemos. Probablemente mucho más tiempo le hemos dedicado a estudiar esto que los legisladores y congresistas que están en este momento debatiendo el tema. La ideología de género no solamente existe, obviamente, sino que además nosotros leímos la currícula y es evidente y manifiesto y explícito que la quieren imponer por medio de la currícula que hoy se está debatiendo. Y además, todos los días el presidente del Perú está tratando de introducir por la ventana a través de sucesivos decretos esta misma ideología. Claro, en distintos ministerios. Es una investigación política manifiesta. Sí, sí, sí. Uno de los últimos debates tiene que ver con una ley que promulgue el Poder Ejecutivo gracias a una delegación de facultades en las que sancionan con penas de cárcel la discriminación por temas de identidad de género. Me deja tirarle un dato, no quiero monopolizar la palabra de Agustín. Le tiro un dato de eso que usted está señalando. Hay una organización de izquierda pro asesinato de niños, o sea, pro aborto y pro agenda de género aquí en Perú que se llama Promsex. Así es, lo sabemos. Esta organización hizo una denuncia escandalizándose porque entre el 2013 y el 2016 aquí en Perú se produjeron, según denunciaron estos activistas, 38 casos de homofobia, o sea, crímenes de odio, 38 casos a homosexuales. Fíjense cómo manipulan las estadísticas. De estas 38 homosexuales que fueron asesinados, 20 de ellos fueron asesinados por su pareja del mismo sexo, o sea, los victimarios, los asesinos, fueron otros homosexuales. Qué rara que es la homofobia. Y así hablan ellos de crimen de odio. Parece que es entre ellos el odio. Los otros 18 casos fueron 18 episodios azarosos, no por un crimen de odio hacia una persona que tiene una orientación sexual, sino que fue en el contexto de un robo violento donde murió la víctima. No tiene nada que ver la víctima. Pero absolutamente, y además, en todo caso, de existir una homofobia confirmada, la mayoría de los casos se da entre los propios homosexuales, entre sí. Con un agravante más, con esto termino. Bueno, el propio Estado del Perú reconoce que hay 2.500 homicidios promedios por año en el Perú en total. O sea, cabe concluir, conforme esta lógica absurda, que en Perú se practica la heterofobia. Porque hay 2.500 heterosexuales que al año mueren. Pero ni los homosexuales mueren por ser homosexuales, ni los heterosexuales asesinados son asesinados por ser heterosexuales. Pero son unos cretinos cómo manipulan la estadística y la información. Bueno, apenas dejemos salir a Agustín. Sí, hay un tema ahí de fondo que es importantísimo. ¿Qué se encuentra en la raíz de lo que Nicolás acaba de explicar? Volvemos al inicio. Es el conflicto, la sensación del conflicto. Como nos venden los medios y los ideólogos del género, esto de los crímenes de odio, uno que no conoce los datos que Nico acaba de explicar, diría, ah, claro, acá hay gente homofóbica que entonces mata homosexuales por el simple hecho de serlo. Lo mismo hacen con aquello que llaman feminicidio acá. Pero déjenme que yo les comente algunos números. El último año del cual se tienen los registros claros de cantidad de homicidios en el Perú, se contabilizan 2.076 casos de homicidios. De los cuales, 1.621 las víctimas fueron hombres. 455 las víctimas fueron mujeres. De esos 455 casos, a 83 los catalogaron como feminicidio. Ahora bien, ¿qué es el feminicidio? Según su propio código penal, en el artículo 108b, el feminicidio es un crimen de odio, también un asesinato por razones de género. Es decir, yo mato a una mujer porque la mujer representa el género que yo odio. Es un crimen de aversión hacia el otro género en cuanto tal. Ninguno de estos 83 casos, hubo ningún perito psicológico que haya escrutado la mente del asesino para determinar que su crimen fue motivado por el odio hacia el otro género como tal. Entonces, ¿qué hay atrás de esto? Esto, en este caso, genera la sensación de que los hombres y las mujeres estamos en una lucha de sexos. Es exactamente lo mismo que se hizo con la lucha de clases. Con un agravante, que es que si nosotros compramos este humo ideológico, nos bloquean la posibilidad de comprender las verdaderas causas de la violencia. Para resolver un problema, lo primero que uno tiene que hacer es encontrar sus causas. Si uno no encuentra las verdaderas causas y nos dice, no, acá hay crímenes de odio porque matan a los homosexuales, porque los odian, porque matan a las mujeres, por el simple hecho de ser mujeres, ¿cómo, cuernos, vamos a hacer políticas públicas para solucionar el problema de la violencia? Si nosotros trazamos un gráfico de curva entre homicidios y lo que llaman feminicidios, vamos a encontrar que las curvas se mueven prácticamente igual. ¿Qué significa esto? Que no hay un problema de género atrás del feminicidio. Son otras las causas y no las estamos viendo por el humo de la ideología de género. Es que hay estadística y estadística. Veamos también las fuentes de esas estadísticas. Lamentablemente estas organizaciones que están a favor de la ideología de género muestran unas estadísticas disfrazadas, mostrando que es más alto los crímenes, según ellos, contra los homosexuales. No, o sea, en realidad yo diría que lo que está mal de esta gente que es un deliberada mala fe militante es el análisis que se hace de la estadística. Si mueren 38 homosexuales, no es que hay 38 casos de homofobia. Yo me puse a estudiar caso por caso. Ahí los analicé. 20 casos fue la pareja del homosexual asesinado que era otro homosexual celoso o no sé cuál fue el conflicto de cada pareja particular. Los otros 18 casos fueron robo. La pretensión de la persona que mató a la víctima fue hacer un robo así como me puede pasar a mí hoy que estoy caminando por la calle y viene alguien y me quiere robar la billetera y por ahí me pega un tiro. ¿Qué me mató? ¿Es una heterofobia? ¿Me mató porque yo soy heterosexual? No, fue un crimen de robo. No, un crimen de odio. Pero estos malditos, en su afán de transformar la realidad, fabrican femicidios, homofobias, categorías inexistentes. Y no solamente inexistentes desde el punto de vista estadístico, sino improbables desde el punto de vista psicológico. Nadie puede saber cuál fue la motivación del malhechor al agredir, sino que encima agravan en el código penal presuponiendo cuál va a ser la pretensión del móvil del agresor. A ver, acá lo que está mal es la violencia como concepto. Y como paradoja, estas organizaciones tan preocupadas por los crímenes y por la vida, son las mismas organizaciones que promueven el homicidio de bebés antes de nacer, el aborto. Nótese la paradoja en la que incurren y la contradicción. Don Francisco, detrás de todo esto, ¿qué hay atrás? Hay muchas cosas, muchos intereses creados. Está el negocio de la píldora anticonceptiva, la píldora del día siguiente. En fin, muchas cosas más que vamos a hablar luego de esta breve pausa. Ya retornamos. Ya volvemos con los especiales de Betel. Ideología de género en Australia. Desde septiembre de 2011, Australia ya ofrece la posibilidad de marcar la casilla sobre el sexo en el pasaporte con una X para aquellos que no pueden decidir si son varones o mujeres. Ideología de género en Estados Unidos. El Congreso de los Estados Unidos tiene previsto legalizar 30 orientaciones sexuales. Se trata de aprobación de una ley antidiscriminatoria, HR, 1913, según la cual la zoofilia, la perofilia, el incesto, la necrofilia, la urofilia, la homosexualidad, transgenderismo y otras perversiones serán protegidos por la ley. Continuamos con los especiales de Betel. Les había comentado lo de la ley, esta 1323, que sanciona la discriminación originalmente. Esa es una ley que ya existía, sancionar a los funcionarios públicos que discriminan por motivos religiosos o raciales. Y a esto se le ha introducido la identidad de género o por razones de género. Y pareciera que la clave de todo esto nace de la palabra género. Es en base a género que es introducida también en otras normas aprobadas por el Poder Ejecutivo. O sea, sin discutirse en el Parlamento. Y han sido observadas todas ellas, pero van a ser motivo de discusión. Y es probable, no sé, si finalmente las terminen derogando o aprobando. ¿Qué tan grave es aceptar esto de género dentro de la legislación? ¿Qué ha pasado en Argentina? Cuéntenos. Mire, la dictadura de género, la dictadura de género, un acto fallido. La ideología de género es una dictadura. Porque acá no se trata de que uno respete que una persona, aunque no tenga mis valores, en el ámbito individual y privado, si es mayor de edad, puede hacer lo que le plazca. Eso no está en discusión. Ni en Argentina nunca lo estuvo. Supongo que en Perú tampoco. Acá el tema es otro. La ideología de género es una superstición, un autoengaño, pero que no es un club de tontos que se autoengañan entre sí. Ellos pretenden tomar el poder por asalto con esta ingeniería social, con esta ingeniería jurídica, teniendo luego justicia, policía, etc. para someter a todos aquellos que no nos sentimos a gusto con la ideología de género y tener que aceptarla y convalidarla. ¿Por la razón o por la fuerza? ¿No es cierto? Y eso es una ideología autoritaria. ¿Y por qué es autoritaria? Entre otras cosas, porque detrás de la ideología de género está la izquierda, que históricamente y en todos los lugares del mundo ha sido una ideología de raíz autoritaria. Un tema más. La ideología de género es completamente contraria al sentido común. No hay ideología de género sin fuerza estatal. Porque modificar el sentido común lleva muchos años y lleva mucha fuerza también. Es por eso que en otros países, aquí ahora ustedes se preocupan por estas cuestiones de que los funcionarios públicos... Bueno, voy a ponerles un caso de Francia. Hay pueblos de Francia donde ya el Estado ha bajado la prohibición de que se diga la palabra mademoiselle. ¿Qué significa eso? Señorita. ¿Por qué? Porque dicen que no existe señorito como vocablo. Entonces señorita tiene la función de develar el estado civil de la mujer. Entonces es un acto de violencia de género. En Suecia, el partido de izquierda sueco está pidiendo una ley para obligar a los hombres a orinar de sentados para igualar a las mujeres. Es algo que quieren proponer todavía. Exactamente. En el País Vasco se está queriendo prohibir el fútbol en los colegios porque dicen que territorializa con criterios de género el espacio recreativo. Y así podemos seguir con un montón de ejemplos. Bueno, yo no sé si lo hemos dicho en esta nota porque hemos dado tantas notas, pero en la Argentina el principal jugador de hockey femenino, que salió campeón, que ganó todos los honores y todos los torneos, es un varón que se auto percibe como mujer. Entonces el Estado le reconoce su condición de mujer, aunque no lo sea, compite con mujeres y por supuesto lleva a las de ganar por la supremacía física natural que tiene el varón. Entonces es un disparate. Y todos nosotros, y ahora, si un juez se anima a decir, no señor, este es un varón, no puede competir aquí, ese juez es destituido, tachado de homofóbico, de cualquier tipo de disparates, destituido de su cargo y posiblemente encarcelado, etc. Y esto un poco responde a la pregunta que tú me hacías. Es una dictadura de género. En Australia hay un caso muy similar que ha pasado, creo que la semana pasada, de un hombre que fantasea ser una mujer, es decir, un transexual, como le llaman, que en su auto percepción femenina dijo, yo quiero ser parte de la liga de levantamiento de peso para mujeres. ¿Cuál fue el resultado de la historia? Ganó. Ganó, porque la realidad es la realidad y la ideología es la ideología. Y bueno, casos así, mira, otro más, sobre las neolenguas, que es algo importante. No hay nada más espontáneo que el lenguaje. ¿Quién creó el lenguaje humano? ¿Quién creó el castellano? ¿Quién es el padre del habla española? Nadie. Es un acto de libertad, es un acto espontáneo, evolutivo. Bien. ¿Qué tiene que hacer el Estado en el lenguaje? Nada. Dejar que las personas simplemente hablen y se manifiesten. ¿Qué ha hecho el Estado de Gran Bretaña hace dos semanas? Bueno, hubo un caso de una mujer que se auto percibe como hombre, pero que llegó a una clínica embarazada. Y los médicos le dijeron, señora, felicitaciones, usted va a ser madre. Y ella dijo, ¿cómo señora? ¿Cómo madre? Si yo soy un hombre. Si yo me auto percibo como hombre. Pero otra vez, la realidad es la realidad y la ideología es la ideología. Pero ¿cuál es el fin de esta historia? Porque nada tenemos con Nicolás con la autopercepción de cada quien. Que cada quien se auto perciba como tenga ganas, pero que no le pida al Estado hacernos partícipes de sus propias fantasías. Entonces, el final de esta historia fue un escándalo que derivó en un manual de la lengua médica que coacciona a los médicos ingleses en el sentido de que no pueden decir más la palabra mamá, papá, hombre, mujer. Si yo me auto percibo como Superman, y de chico me gustaba jugar y disfrazarme, pero si ese atraso madurativo, pasando el tiempo, lo sigo sosteniendo, tengo la libertad de hacerlo. Corro algunos riesgos. Si me tiro de la azotea del edificio, probablemente no me vaya muy bien porque estoy violentando el orden natural. Pero yo no tengo derecho a pedirle al Estado superpoderes en aras de las supercapacidades que yo me atribuyo. Pero esto que parece ridículo no es tan ridículo. En Europa ya hay una saga de personajes que se consideran transespecie y se creen que son felinos. Googleenlo. Ha salido en los principales diarios de Europa. Y son más de uno y piden pretensiones al Estado en función de los derechos. Son una mezcla rara. Ese es un buen tema. El tema de poner al Estado a cumplir las fantasías de esta gente. En España el Estado financia lo que llaman el cambio de sexo. Es decir, los contribuyentes con sus impuestos tienen que financiar que a una persona... El sexo irresponsable de otros. Claro, y que aparte que le amputen una parte saludable de su cuerpo. Y que encima le digan cambio de sexo. Eso no es cambiar el sexo. Eso es amputar una parte saludable del cuerpo de uno. Para cambiar el sexo tendría que cambiarnos hasta la carga genética. Aparte que no hay cambio. No hay cambio. Que quieran modificar su apariencia es otra cosa. Arrancarse los genitales no es cambiarse el sexo. Es mutilarse. La ideología de género ha llegado al Perú a través de las Naciones Unidas. Por supuesto. O sea, distintos organismos de las Naciones Unidas condicionan el financiamiento de ciertos programas, entre ellos educativos, a aceptar esta ideología. Ya que esté vigente en las normas legales. En Argentina llegó también a través de las Naciones Unidas. Mire, yo no sé exactamente cuál fue el órgano que hizo llegar esa ideología. Sí sé positivamente que Naciones Unidas apoyó y sigue apoyando este proceso de la instalación, la expansión y la consolidación de la ideología de género. ¿Quién fue quien la introdujo? Sí le puedo decir bajo qué gobierno. Se introdujo bajo el gobierno socialista de Raúl Alfonsín. ¿Cómo fue que penetró inicialmente? Puede haber una combinación de intereses. Estamos hablando de hace más de 30 años. O sea, es un tema que no es un tema nuevo. Por ahí es nuevo el debate aquí. Y afortunadamente con Agustín estamos maravillados con la vigorosa reacción que estamos presenciando. Bueno, pero es una pelea muy desigual. Muy desigual porque, claro, con todo el poder que tiene el Estado, hacen un derroche publicitario. O sea, compran los medios con propaganda. Mira, con Nicolás tuvimos que financiar el propio libro. Con eso yo te digo todo. No tenemos ninguna estructura de financiamiento, ninguna ONG, ningún Estado, ningún multimillonario. Con Nicolás somos dos personas que vivimos al día y que juntamos nuestras monedas para poder sacar este libro con todo el esfuerzo que nos llevó. Y a la hora de escribirlo nos dimos con que no había ningún libro contra la ideología de género. O si había, eran panfletos un poco que se quedaban a mitad de camino. Entonces hicimos una investigación inédita que cuando la tuvimos lista dijimos, ¿y ahora qué? Bueno, a poner de nuestro dinero para que el libro pudiera salir. Y afortunadamente ha sido un éxito internacional. Sí, ese es un éxito. Nosotros tuvimos conocimiento de este libro antes que vengan ustedes. Y hay que felicitarlos, ¿no? Porque me imagino que la lucha que tienen ustedes contra esto debe ser más complicada que la que tenemos nosotros. Porque allá ya se instaló. Primero que está instalada. Segundo, que en Argentina, que es un país que lamentablemente en materia cultural está totalmente contaminado y dominado por estas corrientes, por estas tendencias culturales ideológicas, son muy pocos los medios de comunicación que nos dan espacio para poder expresar esto. Porque nos consideran marginales. Gente que nos tratan de cavernícolas, del medioevo, de extremistas. Claro, igual acá nosotros. Hasta el Kukuklan, hasta el Kukuklan. Bueno, más o menos. Somos los dos miembros del Kukuklan argentino. El tema es que acá ustedes son muchos. Con Nicolás en Argentina realmente estamos solos. Estamos completamente solos. Entonces cuando llegamos acá y nos vemos tanta gente amable que nos apoya, nos deslumbramos. Porque allá estamos dando una lucha, dos contra Argentina. Solo contra el mundo. Solo contra el mundo. Casi, casi. Bueno, acá recibimos algún apoyo de gente que también vino de otros países. Vino de Colombia, por ejemplo. Colombia, otro país que... Claro. Que vivimos dando una conferencia. También estuvieron ganando. Que han tenido su... Sí, pues hay que saludar este gran esfuerzo, ¿no? México también. México tiene también su buena reacción. Y aparte que estamos a la mitad del camino todavía, porque lo que nos hemos propuesto es que es un reto que tenemos toda la sociedad en sí, que estamos en contra de la ideología de género para asumir la defensa, ¿no? Del derecho de los niños a su integridad, ¿no? Al derecho que ellos tienen y sobre todo de que esta sociedad no esté manchada con todas estas ideas nefastas. Nos vamos a una breve pausa y retornamos con el final del programa. Ya volvemos con los especiales de Betel. Ideología de género en California. En el marco de la igualdad de género en las escuelas de California, a los chicos se les permite usar los baños de las chicas. Una novedad es la introducción de así llamados baños de género neutral para los que aún no han decidido quiénes son en realidad. Ideología de género en Canadá. En febrero de 2011, en la reunión del Parlamento de Canadá, todos los diputados apoyaron la afirmación de que la pedofilia era una orientación sexual normal. Solo un diputado votó en contra. Por lo tanto, el abuso de los niños ya no se califica como un acto criminal. De acuerdo con la ideología de género, los niños ya no pueden llamar a sus padres padre y madre. Se usa el término padre 1 y padre 2 para que los homosexuales no se sientan ofendidos. Continuamos con los especiales de Betel. Ideología de género en Suecia. En el jardín infantil en Suecia, Troye, a las niñas no les permiten a jugar con las muñecas y a los niños con los coches de juguete. ¿Cuál es la razón? Dicen que se trata de juguetes discriminatorias que en relación con el concepto de género son inaceptables. Ideología de género en Lituania. Otro ejemplo. En las escuelas en Lituania, a los pequeños alumnos les leían las historias de dos príncipes enamorados. El resultado, los niños durante los recreos jugaban a los homosexuales. Continuamos con los especiales de Betel. Bueno, cuando hace un tiempo estuvimos en los meses de enero, febrero, tocando el tema de la ideología de género, no conocíamos todavía de este libro, pero hubo columnistas que se atrevieron a decir que la ideología de género era un invento de algunos fanáticos religiosos, un invento criollo de acá de los peruanos, pero nosotros sabíamos que esto es algo que ya viene ocurriendo en otras latitudes. El Papa ha dicho que se trata de una colonización ideológica. ¿Opinas igual? Absolutamente. En esta expresión del Papa Francisco coincida. Totalmente, absolutamente. Absolutamente sí. Es una colonización de la mente, ya no de un espacio territorial, es una colonización de la mente, y es lo que hablábamos hace un rato. Por eso el acento está puesto en los niños, en la destrucción de la familia. Es el totalitarismo. Que la familia siempre ha sido un resguardo entre los límites que dividen a la sociedad civil de la política. Ese resguardo ha sido fundamental para evitar el totalitarismo. Es por eso que Marx y Engels y Lenin y los grandes teóricos de la izquierda hablaron muchas veces de la necesidad de destruir a la familia burguesa, a la familia como tal. Porque encontraron que iba a ser un freno para la revolución del Estado total. Entonces, ahora lo que estamos viviendo es la misma meta, pero por otros medios. Insisto, ya no con golpes de palacio, con revoluciones de octubre del 17, con un Che Guevara, con un Gonzalo, como tuvieron acá en Perú, sino con academias y con medios de comunicación repletos de personas que hablan exactamente igual. Hay seminarios y foros y capacitaciones, porque ya hay jueces que escriben sobre eso. Biología y género, género y género de Perú, ya están identificados. Ayer me llegó por WhatsApp una invitación de un organismo público del agua de Perú que invitaba a un curso de enfoque de género sobre la administración de los recursos hídricos. Ese era el título, enfoque de género en la administración de los recursos hídricos. Algo que no se entiende, o sea, se están metiendo en todos los campos, incluso en los campos ingenieros, de cuestiones técnicas. Es que tienen que ir insertando en cada uno para que todo sea... Eso es lo que yo digo cuando digo que esto es algo hegemónico, porque atraviesa todos los campos sociales. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 26, inciso 3, dice que los padres de familia tienen derecho preferente a escoger el tipo de educación que quieren para sus hijos. Máximo es una educación, como no es la educación sexual. Y cuando sale un millón de personas y le dice al gobierno, no quiero ese currículo, pero al gobierno no le interesa, son sordos. Mire, había un pensador francés que a mí me gusta citar para diferentes asuntos que se llamaba Morras, Maurras, se escribe, Carl Maurras, en un libro que él tiene que se llama El orden y el desorden, muy viejo, de principio del siglo XX. Él dice, un error y una mentira que no nos hemos tomado el trabajo de desenmascarar, van adquiriendo con el tiempo, poco a poco, la autoridad de lo verdadero. Por eso, este tipo de engaños, en otros países como el nuestro, adquieren la autoridad de lo verdadero, aunque no sea verdad. Lo de ustedes es una reacción a tiempo, es un error y una mentira que se están tomando el trabajo de desenmascarar. Por eso yo creo que están haciendo las cosas muy bien y están alertando a la gravedad de todo esto. Quería complementar algo de lo que dijo Agustín, respecto hoy, comparando la guerra de guerrillas, de Sendero Luminoso y las guerrillas, para la revolución comunista histórica, como era una revolución armada y militar, el enemigo natural de los revolucionarios eran las fuerzas armadas de cada país. En cambio, para hacer una revolución cultural, el enemigo natural de la revolución cultural son las instituciones que defienden una tradición cultural, es decir, el bagaje cultural que la revolución quiere corromper y arrasar. ¿Cuáles son las instituciones custodias de la tradición? Por antonomasia son dos, la iglesia, la tradición cristiana de Occidente, y no me refiero a la iglesia católica, sino a las iglesias cristianas en general, a la cristiandad, y la familia. Por eso, todas las marchas del género tienen un odio manifiesto hacia toda manifestación o institución religiosa, y un odio manifiesto a la familia. Hay un caso que se dijo aquí recién, sobre que según la Carta de los Derechos Humanos, la educación le pertenece a los padres de familia, bueno, ya hay en Europa casos de familias a los cuales el Estado les arrebata a sus hijos, porque los educan en valores que el Estado no quiere que absorban. O ponen a los padres en la casa. Hay un caso en Noruega, donde se les ha quitado cinco niños a una familia por ese asunto, en Alemania hace poquito el Colegio de Abogados ha salido a exclamar públicamente que es legal que el Estado quite a los niños de una familia que critique al Islam, por ejemplo, que no es un tema de ideología de género, pero que es muy fuerte también, y es el ataque a la cultura occidental y cristiana, como dijo Nicolás. Vamos a conversar mucho más de esto, pero en este momento nos vamos con el informe o con redes sociales. Nos vamos primeramente a un informe y luego nos vamos con redes sociales. Adelante, por favor. Adiós a las señoritas francesas. En Francia han prohibido usar el tratamiento Maimocel, señorita, porque grupos feministas lo consideran denigrante y machista. Las palabras francesas Maimocel, señorita o Maimoceles, señoritas, están ahora prohibidas en Francia. Es normal que cada país tenga sus normas, muchas veces no escritas sobre el uso de tratamientos sociales. En Francia, lo mismo que en España, se dice que Maimocel, señorita, a una mujer joven o soltera. Este tratamiento forma parte de las tradiciones y además se considera muy respetuoso con la mujer, o por lo menos lo era hasta ahora. Lo que ha pasado en el país galo es que allí ha decidido suprimir el vocablo Maimocel y su plural Maimoceles de tal manera que ahora las Jeuny Fils, chicas jóvenes, tienen que ser llamadas madames, señoras o simplemente madame. Todo esto es para que el tratamiento utilizado con ellas no difiera del que se usa con los hombres, donde solo existe el monsieur, señor o monsieur, señores en plural. En el lenguaje coloquial de los franceses, llamar Maimocel, señorita, a una mujer siempre se ha considerado un cumplido y una forma de buena educación, pero para las feministas, el vocablo es todo un insulto. La palabra Maimocel describe a una mujer joven, potencialmente libre y sin compromiso, algo que ahora en el contexto profesional parece que no está bien escrito. Así pues, el título de Maimocel, señorita, que debería aparecer delante de un hombre femenino, ha sido borrado de todos los documentos oficiales franceses, desde la declaración de la renta hasta las pólizas de seguro. Sin embargo, la erradicación del vocablo no está todavía muy extendida, porque aún se puede marcar la casilla Maimocel en la compra de billetes. Un interesante informe y también antes de pasar a las redes sociales, don Francisco, recuerda que le comenté que también en México habían dado un dispositivo en que en las partidas de nacimiento, que le llamamos nosotros aquí en Perú, no se podía poner mamá, ni papá, ni abuelo. Yo no sé qué cosa querían que se ponga. Eso vamos a conversar luego, pero primero vamos a pasar con Manuel Labarte en las redes sociales. Adelante, por favor. Redes sociales en Betel. Correcto, compañeros. Muchas gracias por el pase. Vamos a revisar lo que las redes sociales nos dicen en esta transmisión en vivo que estamos llevando a cabo a través de Betel Radio. Nos hacen algunas preguntas para los invitados. Nos dicen, ¿qué podemos hacer ante la confrontación que la izquierda le propone a quienes nos oponemos a la ideología de género? Además, también dicen, excelente, por fin los puedo escuchar. En la mañana estuve sintonizando otro medio donde prácticamente era un monólogo de la presentadora. Dicen, felicitaciones por la transmisión. Otras preguntas que nos llegan es, ¿qué podemos hacer para argumentar contra quienes nos dicen que la ideología de género no existe e intentan hacer que pasemos como tontos, ¿no? Es decir, intentan minimizar la capacidad de argumentación de quienes están en contra de la ideología de género. También nos reportan desde Paraguay, desde Argentina. Dicen que están preocupados en algunos países donde aún no se ve esta situación que vive Europa, pero ya se sabe que más de 30 años atrás, nos dice César Chimpén, dice que en muchos países se está trabajando en la ideología de género desde hace 30 años atrás y ahora es cuando se ven los resultados. Keila nos dice que es bueno que los entrevisten, verdaderos presentadores, a diferencia de otras radios en el Perú. Y también nos dicen, Luz María, la gente que pide tanta igualdad son los primeros pro-abortistas que buscan la muerte de los niños. También Frank Williams se agarra y dice muy bien, Agustín y Nicolás son dos maestros. Esos son los comentarios que tenemos a través de redes sociales y algunas preguntas que también las hacen llegar a los panelistas. Hay una que es interesante que dice, bueno, ¿cómo hacemos para mostrar que esto es una ideología que efectivamente existe? Entendiendo en primer término qué significa ideología, ¿sí? Ideología tiene dos grandes acepciones, una epistemológica que tiene que ver con el saber, con cómo conocemos las cosas, y otra propia de la ciencia política. Voy a hacerlo lo más resumido que pueda. La acepción epistemológica de qué es la ideología nos afirma que la ideología es la contracara de la realidad. Es una realidad invertida, puesta patas para arriba. La ideología de género en este sentido es ideológica, pues pone patas para arriba la realidad de la sexualidad. Cuando hemos puesto el caso de esta mujer que llega embarazada y le dicen que va a ser madre, pero ella dice, ¿cómo? Si yo soy un hombre. Bueno, tenemos una realidad que es que era una mujer y que estaba esperando un niño y la ideología que le dice, usted puede ser en verdad lo que quiera ser. Es anticientífica en tanto y en cuanto va a contrapelo de la realidad antropológica, morfológica, anatómica, fisiológica, neurológica, etcétera, etcétera. Entonces podríamos resumirlo que la ideología de género es un conjunto de ideas que están fabricadas para cambiar la cultura de los pueblos. Es una superstición, porque es una ideología contraria a la razón. Ahora, además de eso, a mí me llama la atención aquellos que hacen una cruzada para decir que la ideología de género no existe. Mire, si usted a mí me afirma que el unicornio verde existe, yo voy a pensar, bueno, pobre mujer, y listo, y me voy a dormir, me voy a mi casa. No hago una cruzada enfática a movilizaciones para demostrarle que el unicornio verde existe. ¿A quién se le ocurre militar en defensa de lo que no existe? Digamos, a ver, es obvio que la ideología de género existe, por eso están tratando de censurar, el otro día en la Universidad Pontificia donde estuvimos debatiendo con dos papanatas, previamente el debate no se pudo llevar adelante porque quisieron prohibirlo. ¿Por qué quieren prohibir algo que supuestamente no existe? ¿Por qué quieren prohibir un discurso que está denunciando algo que no existe, que está pegando en el vacío? Luego, una de las preguntas que decían algunos de los oyentes era ¿qué se puede hacer al respecto? Yo diría ver, juzgar y actuar. Por ahí Agustín dice, con formación y con información. Y yo le agrego, y con acción. Uno tiene que ir a la acción política, a la acción callejera, a la divulgación, a la acción en las redes sociales, etcétera, etcétera. Pero para ir a la acción uno tiene que saber por qué está actuando. Tiene que saber qué es lo que está defendiendo. Tiene que saber qué es lo que sostienen estos voceros, estos activistas y cuáles serían los argumentos para desatar estos engaños. Y en esto puede ayudar mucho este libro, ¿no? El libro negro de la nueva izquierda, que es la obra que ustedes han hecho. Y la pregunta es que nos la hacían a través de gestos. ¿Dónde se puede conseguir esto? Está ya en las librerías acá en el Perú. El libro se va a estar adquiriendo en nuestras conferencias. Hoy tenemos una, pero está sold out, como le dicen acá, agotado. Tenemos, vamos a dar otra que se agregó justamente por esta situación de que se acabaron todas las entradas a los tres días de estar en las calles. La otra conferencia va a ser el sábado 22 de abril a las 8.30 de la mañana en el derrame magisterial. Ah, la derrama magisterial. Derrama magisterial, en Jesús María. Jesús María. Y las entradas las pueden conseguir en tu entrada. 8.30 de la mañana, sabemos que es un horario medio temprano, pero es, luego nos tenemos que tomar el avión y irnos. Así que... O sea, el sábado es la última conferencia. El sábado es la última. Y luego retornan. Y allí pueden comprar el libro. Si no, lo pueden encontrar también en Amazon.com como e-book. Y tengo entendido que se van a empezar a imprimir estos libros aquí en Perú de aquel futuro. Ah, bueno, ustedes van a hacer las coordinaciones necesarias para que se pueda adquirir directamente de acá, porque es, si ustedes no lo venden en estas conferencias o se les acaba, como ustedes han manifestado, se va a adquirir a través de Amazon. Ya hace tiempo que está en Amazon. Es bestseller hace un año. Hace un año. Claro, me refiero a que en todo caso sigue con Amazon. Por supuesto. Sí, sí, sigue con Amazon, pero aparte se va a empezar a imprimir aquí en Perú, así que en un futuro próximo lo van a poder ver por cualquier librería. Pero ahora lo pueden tener firmado por nosotros. Y además los que no estén con nosotros, los que no están de acuerdo, pueden ir a la presentación y cuestionar. Es que hay la libertad de expresión. Si no está de acuerdo, escuchar. Nosotros después de nuestras respectivas ponencias, vamos a dar un espacio al público para que puedan hacer preguntas con entera libertad. Digamos, nosotros estamos plenamente seguros de lo que estamos sosteniendo. Por eso nos gusta la polémica, no la que se armó hoy a la mañana en un programa de televisión, que fue una histérica, que no sé qué le pasó. Lamentamos ese incidente. No, pero que eso no le ayuda al televidente a entender absolutamente nada. Por supuesto que no. Pero sí, pero digamos que luego en las respectivas conferencias la gente puede ir con entera libertad a objetar incluso alguna posición nuestra. Con todo gusto la podemos conversar. Es que el argumento que se tiene no es porque sea solamente sólido, es porque va en contra de lo que es natural, en contra de los principios, en contra de los valores. Y si aquel que considera hacer todo lo contrario, pues bien por él, se le respeta su opinión, pero que no trate de traer a todos, poner en contra de lo que es. Hay que respetar la libertad de pensar mal. Bien, son las 12 y 50 minutos. La verdad que no pensamos que se iba a pasar tanto. El tiempo hemos desarrollado una entrevista muy amena. Nos falta mucha cosa que comentar. Don Francisco, por favor. Sí, inicialmente habíamos previsto un espacio de 25 minutos, pero ya nos vamos casi por la hora. Y me queda una inquietud respecto al título del libro, el libro negro de la nueva izquierda. Ahora, comenzando, nos explicabas que no se trata solamente de izquierda, porque también hay gente de derecha que ha sido ya captada por esta ideología. Bueno, esto tiene su origen en la izquierda, pero ha tenido tanto éxito que hoy es hegemónico, hoy es parte de un nuevo intento de sentido común. ¿Por qué? Porque nadie ha reaccionado, pero ¿es funcional a qué? A los planes de la izquierda, históricos. La destrucción de la familia ha sido el plan número uno de la izquierda desde siempre. Porque la familia era el límite hacia el Estado y todo lo que hemos hablado ahora, ¿no? Pero hoy está impregnado en todas las clases políticas, en todos los sectores, en todos los espacios, en todas las universidades. Siempre existieron los tontos útiles, ¿no? Bueno, Lenin hablaba de eso. Los idiotas útiles son aquellos que son funcionales a la izquierda sin saberlo. Y eso está plagado. Lo que pasa es que la gente que no ha estado dentro de la izquierda, como los liberales, con los cuales fuimos a tener un intercambio hace unos días, de lo cual ya Nico dijo algo, son muy buenos para la técnica, pero no son intelectuales. Son tipos que saben muy bien leer un gráfico de barras o estudiar una planilla de Excel. Pero cuando se trata de cuestiones culturales y de revolución cultural, se comen en paquete lo que la izquierda les vende. Voy a decir más. En general, las revoluciones, las armadas o las de este tenor, son minorías ideológicas. Lo que pasa es que los idiotas útiles son muchos. Son muchos. Una vez le preguntaron a mi abuelo, disculpen la expresión pro-cas, ¿a qué le teme? Y dijo a los boludos, porque son un montón. Y no se puede dar batalla contra tanta gente. No se estudia para eso. Pues, es peligro terrible. Son un montón. Pido disculpas por el lenguaje pro-cas. A veces es necesario, pero... No se me ocurría graficar el ejemplo con un sinónimo. Bueno, la verdad que nosotros aquí, desde Betel Radio, les agradecemos muchísimo la participación. Estamos encantados de conocerlo y, por supuesto, de poder conversar acerca de este verser que han escrito. Ahora nos queda nada más que... Está bien. Bueno, nos están indicando que se haga un ratito más, pero ya sí, ahora sí tengo que despedirme, pero... Sí, 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 que se queden un poco más porque hay otra... Con mucho gusto. Sí, después del programa les pedimos que se queden unos minutos más para poder hacer otro Facebook Live, me parece. Y nos queda aquí despedirnos a todos. Les agradecemos su audiencia, su participación en el programa. Pero tengo que decirles con todo respeto a todas aquellas personas que tienen una opinión diferente a la nuestra. Aunque ustedes no quieran reconocerlo, la Biblia establece parámetros, establece todo lo que se necesita para una familia. Establece los principios, los valores, todo lo que puede ser para que una familia pueda desarrollarse y construir una buena sociedad. Así que sin más, por el momento, nos despedimos y, si Dios lo permite, retornamos el día de mañana y continúe con la variada programación de Betel Radio. Con permiso.